Seis sujetos que supuestamente formaban parte de una célula criminal que operaba en Amatitán fueron consignados ante el juez mixto de primera instancia en Tequila, informó la Fiscalía General del Estado, luego de que el agente del Ministerio Público aportara elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, robo equiparado y delincuencia organizada. Cristian Picasso Rodríguez de 20 años, edad, Roberto Jiménez Arias de 25, Juan Carlos Álvarez González de 23, Juan Gabriel Hernández Úñiga de 18, Jorge Valentín Reynoso Rodríguez de 23 y Roberto Carlos Gocha Vásquez de 19, fueron detenidos el pasado 20 de diciembre. La captura se llevó a cabo cuando los hombres circulaban por la cabecera municipal de Amatitán en tres vehículos con reporte de robo. Elementos policiales les marcaron el alto y tras hacerle una revisión de rutina, les encontraron tres armas largas, cuatro armas cortas, una granada de fragmentación y una maleta en la que llevaban 1.5 kilos de semillas de marihuana. Los sujetos fueron arraigados a solicitud del agente del Ministerio Público con la finalidad de que fuera ampliada la investigación en la que se les pudo comprobar que Picasso Rodríguez y Jiménez Arias estaban vinculados con un homicidio cometido el pasado 21 de diciembre. Para Meli Noticias informó Jorge Martínez.